Las intensas lluvias de este viernes 13 de agosto generaron varias emergencias en Barranca Bremeja, entre ellas la de una vivienda que se desplomó por completo en el barra Amaral de la Comuna 5. Blanca Pulgarín narra los momentos de angustia al ver la casa por el suelo, al igual de cómo la propietaria de esta vivienda sale con vida y sin ningún rasguño. Nelson Castillo Martínez se encontraba en el trabajo y fue avisado por los vecinos del sector cuando sucedió la tragedia. Expresa que lo perdió todo en este hecho. En el mismo derrumbe me dañó todo y me lo partió. Quedé en la calle a ver si se pueden tener buenos corazones y me pueden colaborar. Y vivo acá en el barrio Ramaral. Le agradezco que los buenos corazones que me quieran ayudar y colaborar. Mi número de WhatsApp es 322-883-9497. Espero su ayuda y su colaboración en la comunidad. En el lugar hizo presencia el equipo de socorro de la defensa civil y el Consejo Municipal para la gestión del riesgo y desastres de Barranco Bremeja para remover algunos enseres que se encontraban en la vivienda. Los barranqueños de buen corazón que quieran solidarizarse a esta causa lo pueden hacer a los números 301-5557-290 o 322-883-9497.